Mamá, enséñame a bailar, me le ven cualidad Que conozcas con la chuta, que me gusta Quédate, no me fácil tirar, no tres fáciles, no difícil Te voy a quemar con tu fuego, con tu cintura quiero vivir Respirar de tu aliento, que una vez es lento Ay, llévame despacio, que no hay frisa, me dejando mi camisa Me gusta de besos, que me llega al mismo suelo Ay, llévame que si me hago mal, lléname de tu sonrisa El corazón, algo de tu cuerpo Lento, mirando lento, sigo todo sentimiento Frédame, mirame, te heche Lento, cierra los ojos y viva el momento Bailan conmigo, estancia en la salida El corazón, un solo cuerpo Bailan conmigo Un, dos, tres, cada vez, viva, viva la vida Un, dos, tres, cada vez, baila la vida loca Un, dos, tres, cada vez, viva la vida esta noche Un, dos, tres Un, dos, tres Es domingo de un menos, un sentimiento latino Un, dos, tres, cada vez, viva la vida esta noche Un, dos, tres, cada vez, viva la vida esta noche Si tú me haces todo tu amor Yo te daré mi corazón 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 Yo te daré mi corazón